La verdad que estamos muy contentos por todo lo que pasó y esperemos que ustedes también estén, además de cansados, muy contentos y que se vayan con provecho a sus universidades. Hoy son dos días importantes. Primero es el Día del Programador, ¿no? Así que un gran aplauso. Y después es el Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria. Y acá me permito hacer un reconocimiento a alguien que fue muy cercano a nosotros, al CIU, que trabajó 20 años con nosotros en el CIU, Isabel Piñeiro, que es bibliotecario y coordinó el módulo de bibliotecas del CIU. Por ahí muchos de ustedes no la conocen porque el módulo de bibliotecas no tiene un sistema, a diferencia de otros. Isabel hace algunas semanas nos dejó. Y la verdad que hizo en su momento un trabajo enorme a las bibliotecas nacionales, un cambio de paradigma enorme. Hoy el módulo de bibliotecas del CIU maneja lo que es la base de datos bonificada, que tiene registros bibliográficos, más de 3 millones de registros bibliográficos de todas las bibliotecas que se suman. Y es un registro que permite la catalogación colaborativa. Las bibliotecas decidieron confiar en lo que la biblioteca de al lado catalogaba y tomar esos catálogos como propios y subir los suyos para que otros los tomaran. Eso tiene que ver con todo esto que venimos haciendo en estos días, una filosofía de trabajo colaborativo, de abrir lo que hacemos, de confiar en el otro. Y eso en el área de bibliotecas donde es tan formal la catalogación tan importante, fue un cambio fundamental y muy difícil de hacer. Y sin embargo lo lograron trabajando mucho. Así que también les pido un gran aplauso para Isabel por todo el trabajo que hizo. Uno de los grandes beneficios que tiene el CIU, además de los grandes sistemas que ya todos conocemos y de la gente y demás, yo estoy convencido que es la federalización de las soluciones. Que todos los sistemas, cualquier universidad, desde cualquier lugar del país, tiene acceso a la misma tecnología, independientemente del tamaño, de la ubicación, del presupuesto, de las posibilidades. Y eso no es solo para las universidades, sino redunda que cualquier alumno de la República Argentina puede tener acceso a la misma tecnología. Puede tener parte de su tecnología en el celular, parte de los docentes pueden acceder a su recibo digital. Bueno, hoy es una federalización sin duda de la tecnología. Y este encuentro no hay duda que ha sido federal porque tenemos más de 65 universidades, instituciones de todo el país trabajando acá. Bueno, por último y sin duda agradecerle a la Universidad Nacional de Jujuy por habernos recibido, por haber afrontado el enorme desafío, capaz que un poco inconsciente en su momento, de hacer un taller conjunto. Pero la verdad que ha sido un éxito enorme. Esto no es posible sin el trabajo en equipo, sin la colaboración. Hemos ido en estos días también en equipo con los chicos de la universidad que han trabajado, las autoridades que han puesto a disposición todo esto. Y el taller es gracias al trabajo en equipo, al trabajo en equipo de todo el equipo del SIU que ha hecho mucho esfuerzo para generar contenidos y material para que se puedan llevar. Este ha sido un año muy complejo para el SIU presupuestariamente porque el año pasado el presupuesto nacional, que es de lo que nosotros nos sostenemos, tuvo una reducción muy fuerte. Y gran parte de ese presupuesto, si no casi todo, es para los recursos humanos. Hemos, por la propia rotación de las áreas del sistema, tenemos muchas personas menos que hace un año trabajando con nosotros. Y sin embargo, hemos hecho un gran esfuerzo para que eso no se note y para que ustedes puedan tener los mismos resultados, aunque eso es imposible porque sin gente hay cosas que no se pueden hacer. Sin embargo, agradezco también al SIN porque nos ha dado un apoyo enorme en todo este proceso y nos ha permitido seguir trabajando de la mejor manera posible. Así que este evento, aún más, nos da satisfacción y nos carga las pilas para seguir trabajando. Gracias a la Universidad de Jujuy, muchas gracias por recibirnos y gracias a todos ustedes por el esfuerzo de haber venido hasta acá. Sé que muchos han viajado muchas horas y todavía tienen muchas horas de viajar. Ojalá puedan quedarse a recorrer un poquitito esta hermosa provincia y visitarla un poco con todos los paisajes y la gente que nos regala. Muchas gracias. Yo les voy a dar la palabra al Secretario Académico de la Universidad para que brille unas palabras. Pero desde ya les pido un gran aplauso para la Universidad y por la recepción. Bueno, cuando me piden que venga Marita, Marita acá, Mariela Condorí, en representación de las autoridades, yo creo que más bien uno está en representación de ustedes, digamos, es el canal que va a expresar el agradecimiento al esfuerzo que le han puesto a esta reunión, el esfuerzo de trabajo, yo de acá veo las caritas de cansado, digamos, y uno se da cuenta, además con el ímpetu que siempre realizan las cosas, el personal del sistema universitario de gestión pública de la Argentina. Y eso a uno lo hace sentir que está en el lugar adecuado, digamos, y lo invita a seguir peleando por este sistema que ha dado muchos resultados, tenemos premios Nobel, tenemos un montón de cosas de la cual estar orgulloso como sistema, a pesar de los vaivenes, como decía recién lo del CIU del año pasado que estaba complicado, y nosotros estábamos al tanto, pero hay que seguir luchando. Si hay algo que hacemos es ponerle racionalidad a la cosa, pero también pilas, y eso se ve en toda la gente. Así que bueno, mi agradecimiento a ustedes, los felicito por todo lo que han hecho, y también quería en nombre de Marita un agradecimiento especial a ella y a su equipo, porque hace como dos semanas que no duermen pobres, y bueno, un agradecimiento especial para ella. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, creo que no muchos me conocieron. Estoy acá con la parte de sistemas de la Universidad Nacional de Jujuy. Tuve la oportunidad de conocer un gran equipo, una gran comunidad. Estoy desde el año pasado en esta función, los de a poco creo que los voy conociendo a varios, a través de las reuniones que tenemos en Buenos Aires, y espero que también nos lleguen a conocer a nosotros. Fue un gran desafío, como decía, quizás inconsciente, porque uno se emociona, o sea, empieza a ver el tema de los talleres, la movida que hay en cada lugar, y bueno, nosotros decíamos, ¿por qué no Jujuy? Estuve mucho con Romina, que empezamos a soñar en esto, y hoy, bueno, estos dos días se concretaron. Así que nosotros más que agradecidos, con el equipo SIU, bueno, también con la propia Universidad, que también nos apoyó sin el apoyo de la Universidad, que nos hacemos mucho, y con el apoyo del SIN, y bueno, y también con la convocatoria que generamos. O sea, es un equipo que mueve mucho en todas las universidades, y bueno, seguimos creciendo, y de acá creo que nos llevamos mucho, mucho conocimiento, mucho por trabajar. Se vio en todos los talleres, en todos los tracks, así que bueno, espero que les haya gustado Jujuy, igual los invitamos a seguir conociendo nuestra provincia, y bueno, muchas gracias por compartir. También quiero agradecer mucho a mi equipo de trabajo, a cada uno, no quiero nombrar porque seguro me olvido de algunos, Romina que me apoyó en todo, tuve la par mía, así que, y bueno, y a todo el equipo SIU, a Guillermo, y a todos los de, bueno, a Sebastián, que estuvimos con permanente contacto, pero a todos en general, los agradezco a todos, y gracias por venir, y que nosotros tengamos la dicha de tener a cada uno de ustedes acá en nuestra provincia. Así que espero que se lleven un lindo recuerdo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo, por el trabajo, gracias. Bueno, ya hice la excusa del presupuesto, ya la puse, así que nosotros tenemos un humilde presente, pero con todo el corazón para la universidad, para agradecerle de alguna manera todo el esfuerzo que han hecho y asumido el compromiso de organizar este taller. Así que muchas gracias a la universidad, gracias Mariela, gracias Romina, gracias a todo el equipo por el trabajo que han hecho. Gracias. Bueno, ahora sí, a comer, ¿no? Bárbaro, todos a comer entonces, y a terminar. Gracias, buen regreso a sus casas. Gracias. Gracias. Gracias.